Un muy buen partido aparte del equipo, donde se trabajó bastante bien, creo que estábamos con muchas ganas de poder conseguir un resultado como el que conseguimos el día de hoy, ante un equipo que juega bastante bien, y también a proponer lo que bien sabe hacer y bueno, nos vamos yo creo que contentos y con ganas de comenzar el trabajo de cara al siguiente partido que es el domingo. Está bastante bien, yo creo que hay que ser conscientes que esto aún no termina, que tenemos que enfrentar el siguiente partido y como lo mencionaba anteriormente, un rival que juega bastante bien, no es momento yo creo para pensar en eso, también tenemos aspiraciones grandes en la liga y tenemos un partido bastante exigido el fin de semana ante Toluca, lo más importante y lo más sensato de parte nuestra será pensar en eso y después pensar en ir a hacer un gran partido también ahí. Yo creo que necesitar, todos queríamos siempre y todos soñamos con tener grandes juegos y con muy buenos resultados, pero la palabra necesitar como tal, en mi opinión no. ¿Se ha sorprendido? Bueno, no voy a caer en esa respuesta que están buscando, te reitero, no está nada definido, tenemos que pensar en lo que hay que hacer antes de enfrentar a Kansas, que es Toluca, y después ir a Kansas a hacer un gran partido y ya después pensar en lo que puede venir más adelante. Muchas gracias. Gracias.